La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas ofrece recompensa por cuatro cabecillas del crimen organizado buscados por medio del programa de recompensas del Estado. Son culpables de secuestros, homicidios, delincuencia organizada y del clima de inseguridad que se vive en Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Victoria y Tampico. Según el acuerdo específico 19-2018 se ofrece recompensa de dos millones de pesos a quien o que nos proporcionen información para ubicar a Juan Gerardo Treviño Chávez, Alberto Iván Soto Padilla, Alejandro Ríos Coronado, Marco Antonio Mancilla Treviño alias Huevo Martín Rodríguez Barbosa, cadete. La Procuraduría General de Justicia del Estado por medio de la publicación en el periódico oficial del Estado os proporcionó el teléfono 045-841-8410595 y el correo electrónico recompensas arroba tamaulipas.gob.mx y recompensas g arroba tamaulipas.gob.mx para cualquier información sobre las personas buscadas. Tepos PGJ Tamaulipas ofrece 8 MDP por 4 líderes del crimen organizado a Pared Ferston 24 horas. Más noticias en MSN esta es la carta que AMLO envió a Donald Trump 6 fraudes que conmovieron al mundo. Fuente de...